El Lobo y las Siete Cabritas Érase una vez una vieja cabra que tenía siete cabritas, a las que quería tan tiernamente como una madre puede querer a sus hijos. Un día quiso salir al bosque a buscar comida y llamó a sus pequeñuelas. Hijas mías, él dijo, me voy al bosque. Mucho ojo con el Lobo, pues si entra en la casa os devorará a todas sin dejar ni un pelo. El muy bribón suele disfrazarse, pero lo conocerán enseguida por su bronca voz y sus negras patas. Las cabritas respondieron, Tendremos mucho cuidado madrecita, puede irse tranquila. Despidióse la vieja con un balido y confiada, emprendió su camino. No había transcurrido mucho tiempo cuando llamaron a la puerta y una voz dijo, Abrid hijitas, soy vuestra madre que estoy de vuelta y les traigo algo para cada una. Pero las cabritas comprendieron por lo rudo de la voz que era el lobo. No te abriremos, exclamaron. No eres nuestra madre. Ella tiene una voz suave y cariñosa y la tuya es bronca. Eres el lobo. Fuese este a la tienda y se compró un buen trozo de yeso. Se lo comió para suavizarse la voz y volvió a la casita, llamando nuevamente a la puerta. Abrid hijitas, dijo. Sus madres les trae algo a cada una. Pero el lobo había puesto una negra pata en la ventana y al verla las cabritas exclamaron. No, no te abriremos. Nuestra madre no tiene las patas negras como tú. Eres el lobo. Corrió entonces el muy bribón a un taonero y le dijo, Mira, me he lastimado un pie. Úntamelo con un poco de pasta. Untada que tuvo ya la pata, fue al encuentro del molinero. Échame harina blanca en el pie, díjole. El molinero, comprendiendo que el lobo tramaba alguna tropelía, negóce al principio, pero la fiera lo amenazó. Si no lo haces, te devoro. El hombre asustado le blanqueó la pata. Sí, así es la gente. Volvió el rufián por tercera vez a la puerta y llamando dijo, Abran pequeñas. Es su madrecita querida que está de regreso y les trae buenas cosas del bosque. Las cabritas replicaron. Enséñanos la pata. Queremos asegurarnos de que eres nuestra madre. La fiera puso la pata en la ventana y al ver ellas que era blanca, creyeron que eran verdad sus palabras y se apresuraron a abrir. Pero fue el lobo quien entró. ¡Qué sobresalto, Dios mío! ¡Y qué prisas por esconderse todas! Metióse una debajo de la mesa, la otra en la cama, la tercera en el horno, la cuarta en la cocina, la quinta en el armario, la sexta debajo de la fregadera y la más pequeña en la caja del reloj. Pero el lobo fue descubriéndolas una tras otra y sin gastar cumplidos, se las engulló a todas, menos a la más pequeñita que oculta en la caja del reloj. Pudo escapar a sus pesquisas. Ya ahito y satisfecho, el lobo se alejó a un trote ligero y llegado a un verde prado, tumbóse a dormir a la sombra de un árbol. Al cabo de poco, regresó a casa la vieja cabra. ¡Santo Dios! ¿Qué vio? La puerta abierta de par en par, la mesa, las sillas y bancos, todo volcado y revuelto, la jofaina rota en mil pedazos, las mantas y almohadas por el suelo. Buscó a sus hijitas, pero no aparecieron por ninguna parte. Llamólas a todos por su nombre, pero ninguna contestó, hasta que llególe la vez a la última, la cual, con vocecita queda, dijo. Madre querida, estoy en la caja del reloj. Sacóla la cabra y entonces la pequeña le explicó que había venido el lobo y se había comido a las demás. Imaginen, con qué desconsuelo lloraba la madre, la pérdida de sus hijitas. Cuando ya no le quedaban más lágrimas, salió al campo en compañía de su pequeña y al llegar al prado, vio al lobo dormido debajo del árbol, roncando tan fuertemente que hacía temblar las ramas. Al observarlo de cerca, parecióle que algo se movía y agitaba en su apultada barriga. ¡Válgame Dios! Pensó. Si serán mis pobres hijitas que se las han merendado y que están vivas aún. Y envió a la pequeña casa a toda prisa en busca de tijeras, aguja e hilo. Abrió la panza al monstruo y apenas había empezado a cortar cuando una de las cabritas asomó la cabeza. Al seguir cortando saltaron las seis afuera, una tras otra, todas vivitas y sin daño alguno, pues la bestia, en su glotonería, las había engullido enteras. Allí era de ver su regocijo, con cuánto cariño abrazaron a su mamita, brincando como sastre en bodas. Pero la cabra dijo, ¡Traigan ahora piedras! Quienaremos con ellas la panza de esta condenada bestia, aprovechando que está dormida. Las siete cabritas corrieron en busca de piedras y las fueron metiendo en la barriga hasta que ya no ocupieron más. La madre cosió la piel con tanta presteza y suavidad que la fiera no se dio cuenta de nada ni hizo el menor movimiento. Terminada ya su siesta, el lobo se levantó y como los guijarros que le llenaban el estómago le diesen mucha sed, encaminose a un pozo para beber. Mientras andaba, moviéndose de un lado a otro, los guijarros de su panza chocaban entre sí con gran ruido, por lo que exclamó, ¿Qué será este ruido que suena en mi barriga? Creí que eran seis cabritas, más ahora me parecen chinitas. Al llegar al pozo e inclinarse sobre el brocal, el peso de las piedras lo arrastró y lo hizo caer al fondo, donde se ahogó miserablemente. Viéndolo, las cabritas acudieron corriendo y gritando jubilosas, ¡Muerto está el lobo! ¡Muerto está el lobo! Y con su madre pusiéronse a bailar en corro en torno al pozo.